Bienvenidos a una nueva exploración en el crematorio de Cubitos, en el cual desde el año de 1894 se edificó este crematorio para incinerar los restos de caballos y mulas ocupados para carga. En ese tiempo había mucha contaminación y riesgo a las pestes causadas por los cadáveres de estos animales. Enfermedades como latifo, pulmonía, hacían entrar en desesperación a la localidad de Pachuca y en el antiguo rancho de Cubitos. Por eso se edificó este crematorio de animales, en el cual se cuenta una de las leyendas más grandes de Pachuca, que en este lugar se cremó a una bruja viva. Y la otra historia que está comprobada es que ultimaron al periodista Emilio Ordóñez por órdenes del gobernador Rafael Craviota y cuentan que sus restos fueron tirados en este crematorio. Así es que acompáñenos a hacer esta exploración. ¿Qué tal amigos? Pues venimos aquí, donde rumoran, mi abuelita me platicaba que aquí quemaron una bruja servidora de la calabaza de Halloween, o Antonio en este caso. Sí. Con esos zombies, pero en ese lugar mi abuelita me comenta que ahí quemaron una bruja. Sí. Entonces, estaría bueno que un día con un zombie grabáramos a la persona indicada para, que mi abuelita en este caso para, que nos cuente la historia, ¿no? Yo creo que sería muy bueno. Y ya después a lo mejor podríamos hacer una investigación ya más de la noche. Yo creo que ya con los aparatos para que tengamos ya... Ya ese se haría en tu canal, porque es más lo que es paranormal. Ah, o sea, tiene algo paranormal, pero pues ahorita aprovechamos una pequeña... Exploración, sí. Pues acompáñenos a ver este lugar. Yo creo que esa historia nos la contaron a todos de pequeños, ¿no? De que rumoraban de que aquí se había... De que se había quemado la bruja. Que se había quemado la bruja. Ya está. Que como comiendas tú, de que tu historia es de que tu abuelita, ¿no? Mi abuelita. Conoció a la persona. Conoció, de hecho, mi abuelita conoció a la esposa, al esposo, perdón, de la bruja. Entonces, rumor a mi abuelita que... Pues llegaron a ver a su esposa, lo convencieron de que su... No quería creer de que su esposa era una bruja. Entonces, los vecinos empezaron a rumorar y posteriormente el señor se logró convencer para poder espiar a la bruja, que era su esposa. Y vio que se quitó los ojos, los brazos, todo eso. Pero ya, profundo, mi abuelita es el que sale a la historia. Sí. Entonces, la vamos a entrevistar. Algo parecido, yo creo, como en la casa de las brujas terminaron del chico, ¿no? Igual que la... Ándale. Sorprendieron, exactamente. ¿Te ayudas? ¿Sí puedes? Sí, sí, pero, entonces, tranquilo. Tú relajamos. Bueno, estamos aquí con la derecha. ¿Esto qué será? Este, no sé si... Si lo vayan a remodelar o no sé qué vayan a hacer con ese lugar. Pero, de hecho, yo creo que ahí era la salida de todo el... ¿De todo, verdad? ¿De la llamas por qué aquí? ¿Del horno? Dice que fue un horno de cremación para animales. Ajá. Lo tal de si sigue en funcionamiento y no sabe acá. De hecho, aquí dice... Sí. Vamos a hacer esta. Toma. Horno de cremación para animales. Sí. ¿Qué hay detrás de esto, Rocita? No, yo creo que no es. Está muy alto, ¿ah? Sí. Vamos a ver que es por ahí. Por acá. Por atrás, ¿no? Por atrás. Por atrás. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado porque... Sí. Aquí hay que tenerlo. Un resbalón. De hecho, aquí vienen a destartalar este... Tidalero. Para hacer electrónicos. Todo eso. Para venderlo, ¿no? Al cierre. Exacto. Tidalero. Tidalero. In la casa. ¿Cómo? In la casa. para que vean lo más cerca porque como pueden ver está un poco alto entonces es un poquito imposible de subir ya que necesitamos unas escaleras de hecho no sé si estoy prohibido entrar aquí porque está acercado está acercado pero yo creo que por aquí arriba qué será ropa mochila una cueva y Está chiquito pero está bonito Está chiquito pero está entretenido Para ver que hay De verdad amigos No olviden suscribirse Dale like, compartir el video Y poner donde quiere Que vayamos a explorar Que vayan a las páginas De Facebook La calabaza de Halloween También es Halloween Paranormal También la de Conejo Zombie Para que se enteren De dinámicas En Halloween Paranormal van a hacer Dinámicas igual con la gente Contenido paranormal Y más adelante me comentabas Que ibas a hacer rifas para la gente Todo eso Está muy chido porque Este Creo que los seguidores igual se merecen Un regalito De regreso De regreso después de la pandemia Sí Que créeme que Que ahorita con todo lo que se va a venir Bueno ahorita somos detrás del personaje Mira ahí hay un zapatito de una mujer Uno nunca sabe ¿No Rafita? Que a lo mejor vengan a dejar aquí Cadáveres Porque ya está muy cabrón todo esto Sí, sí, sí De hecho es Pues fácil Desde allá arriba Pueden tirar un cadáver Y no La gente no se da cuenta Porque No creo que Se acostumbra que Policía O venga Vengan personas a subir hasta aquí De hecho Y no sería sorpresa que allá abajo haya sacado Este zapatito se me hace A ver Voy a ver si Se lo llega a captar Bueno puede ser muchas cosas ¿No? Que alguien lo aventó jugando No pueden tirar basura Igual desde allá arriba También Por este zapatito se me hace como que muy nuevo ¿No? O sea No está viejo No Pero pues quién sabe Lo que me agrada igual son las vistas Desde aquí De hecho Miren Para que vean toda la ciudad Vamos a grabar hasta el Cristo Rey Para que lo vean Está muy padre Hay que ir a explorar De ese lugar Aquí lo tengo Aquí lo tengo Ya sabes la historia de Cristo Rey Rafita Es el Cristo más grande Mediano ¿No sabes? Pues es de uno de los que hay más grandes Pero este está puesto de diferente forma Porque hay un Cristo que es el Redentor También es parecido al que se encuentra en Brasil Gracias a Brasil Y la gente también lo ubica Y me parece No, no me parece Cuando estaba en Guanajuato Allá también hay un Cristo Rey De hecho Pero la diferencia es que este tiene las manos en diferente posición Porque las demás las tienen a vía altas y hacia el cielo Y este las tiene hacia abajo Hacia abajo Sí Pero sí hay este Es de los pocos Cristo Reyes que hay en Chile, en América Bueno acá tenemos el de la bandera Pero ya un lugar donde está muy emblemático es la casa La capilla del condenado La capilla del condenado Igual no se lo pierdan próximamente Vamos a hacer un video Aquí la historia Bueno yo creo que se lo vamos a contar más adelante Sí, sí, yo fui de día Y bueno si me gustaría Que es lo que vamos a hacer En tu canal Lo vamos a investigar a fondo Sí, lo que es allá en la noche Que el pase es muy padre Porque pues imagínate Arriba de un cerro De un lugar con una historia muy Pues sí lamentable Porque pues Lo que él le hacía a sus padres Lo sacaba Bueno la tierra, la supía Lo sacaba Sí, porque decía mi abuelita Que era tierra santa Sí Hasta que sus familiares Se preguntaron Bueno fueron con el cura Sí A decir Sobre por qué salía esta persona Que era el hijo Bueno el hijo Porque era la madre y el padre Sí Este Hasta que el padre le dijo Que él ya estaba condenado Y que por eso Lo tuvieron que enterrar Hasta el cerro Sí, en tierra bruta Tierra bruta exactamente Entonces ¿Mirate eso de noche Cómo debe ser esto? Pues mira Mi mamá Mi abuelito Y a todos los que Nos siguen Sí Todos estos cerros Se los vamos a mostrar Rafita Todo este cerro Que es el condenado Todo esto Decían O hasta la fecha Nos han rumorado también Que se ven bolas de fuego En la punta del cerro ¿Voy a enfocarlo? Voy a enfocarlo A ver si ¿Se logra ver o le subimos brillo? No, si se logra ver Sí Nada más que también Hay un poco de nieblina Sí, un poquito Por eso este Pero si se logra captar No se logra captar Entonces este Dicen que ahí ven Las bolas de fuego Pero este Pues sí Amigos Este Yo creo que Lo principal en este video Era mostrarles este lugar Que es muy chiquito No les puedo este Pues decir más de De lo que ya se ha contado A lo largo de los años Que se ha pasado de generación En generación La historia Así es que pues Lo dejamos por aquí Si ustedes conocen lugares Aunque sean pequeños O lugares este Que sean grandes Que podamos ir también a Que podamos ir A checar la historia Y a A hacer una exploración urbana Un urbex Pues déjenlo en la caja De comentarios O en nuestras páginas De Facebook Conejo zombie La carabaza de Halloween O Halloween para normal O Halloween para normal Igual y ahí Hay ciertos productos Que tiene este El buen Anthony Que les puede interesar De Sanchuquis Hay muchas cosas Playeras Entonces chequen las páginas Y muchas gracias por ver Nos vemos pronto No, ¿sí te pegué? No, no 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 No, no